Para muchos puede ser el mejor equipo de la historia en la NFL. Están a punto de conseguir su sexto Super Bowl, han pasado a playoffs por 10 años consecutivos y han llegado 10 veces al partido del año. Pero todo esto tiene una historia un tanto oculta detrás. Las trampas de Bill Bell y Chiquitón Brady. ¿Cuál es el lado oscuro del éxito de los Pats? Bell y Chiquitón Brady han forjado el nombre de la franquicia juntos y nadie puede decir que jueguen mal. Sin embargo, hay al menos tres escándalos que acompañarán su deslumbrante carrera hasta el final. Cuando corría la temporada de 2007, Matt Estrella, un asistente de los Patriotas, fue sorprendido grabando ilegalmente los entrenamientos de los Jets en Nueva York, lo cual es ilegal en la liga. Por obvias razones, si puedes entender las señales del coach contrario, prácticamente puedes saber lo que sucederá en cada jugada, lo cual te otorga cierta ventaja. El comisionado de la NFL, Roger Godel, ordenó que todas las pruebas se destruyeran, por lo que el senador Arlen Specter propuso abrir una investigación en el Congreso por la eliminación de pruebas injustificada. Godel no tuvo de otra más que castigar a los Patriotas. 500 mil dólares para Bell y Chiquitón, 250 mil dólares para el equipo y perdieron su primera ronda del draft en el 2018. Por si fuera poco y cuando todo mundo quiso enterrar el tema, Steve Spagnolo, entrenador de los Eagles en 2004, declaró que Nueva Inglaterra hizo trampa en el Super Bowl 34, precisamente robando sus señales. La NFL no ha tenido un escándalo de corrupción tan grande como el Deflategate. En la NFL, cada equipo es responsable de llevar sus propios balones al juego, que regularmente son con los mismos que entrenan y pueden ser preparados hasta cierto punto. Sin embargo, todos tienen que estar inflados al mismo nivel. Es aquí en donde entra el staff de los Patriotas junto con Tom Brady, que decidieron desinflarlos para el partido de final de conferencia contra los Colts de Indianapolis. Pero ¿para qué desinflar un balón? En condiciones frías o mojadas, una menor presión en el balón le da un mejor agarre a los mariscales de campo, haciendo más fácil pasar o correr el balón. Por lo anterior, Tom Brady fue suspendido cuatro partidos. Los Patriotas pagaron un millón de dólares de multa y se les retiraron dos rondas del draft. Una realidad es que este par de escándalos empaña su legado. Sin contar las declaraciones underground que jugadores como Peyton Manning han hecho, en donde los acusan, o por lo menos dejan en entendido, que cuando jugaban como visitantes en el Gillette Stadium, personal del equipo local hurgaba a los casilleros buscando planes de juego. Envidia, hechos o calidad, es uno de los equipos más ganadores de todos los tiempos. Con trampa o sin trampa, se hablará de ellos por siempre. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!